¿Qué es el estado físico de la materia? 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 Bien, este estado, vamos a hablar de cada uno de ellos y ver las propiedades de ellos. El estado sólido, el estado sólido es un estado que, en primer lugar, se caracteriza. Los sólidos tienen una característica, tienen un volumen fijo, constante, y además tiene también una forma, tiene forma, forma bien definida, forma definida. Un ejemplo. Aquí yo lo puedo mostrar, lo puedo tocar, lo puedo mover, etc. Es un material que tiene partículas. En primer lugar, tiene partículas bien definidas y bien estructuradas, bien ordenadas. Partículas bien ordenadas. Usted tiene partículas bien ordenadas. Este es el estado sólido. Los sólidos, como tales, ellos tienen dos tipos de clases, clases de sólidos. Una clase de sólidos son los sólidos llamados cristalinos. Un ejemplo de sólidos cristalinos es la sal. La sal común es un sólido cristalino. Otros, el azúcar es un producto cristalino. Y así encontramos muchos de ellos, las piedras preciosas, etc. Pero hay un estado que se llaman sólidos, que llaman sólidos amorfos. Como tú me lo dices, no tiene una forma definida. Un ejemplo de esto son los plásticos. Un plástico no tiene... Un plástico usted lo puede doblar, lo puede cambiar, en fin, puede hacer muchos cambios. Y estructuralmente ellos no tienen una distribución constante o bien definida como lo tienen los estados cristalinos. Entonces, los cristales o tipos de cristales, podemos citar varios para recordar. Esos cristales, podemos aquí mencionarlos, pues son cristales de tipo iónico. Por ejemplo, la sal es formada por sodio y cloro, un enlace iónico. Pueden ser cristales moleculares. Moleculares donde, por ejemplo, el azúcar es un sólido, pero está formado por moléculas. En este caso, moléculas de sacarosa que forman ese cristal. Y existen otros tipos de cristales que llaman cristales covalentes. Son átomos. Formados por átomos. Y hay un cuarto estado de cristal que llaman cristal los metálicos. Los metálicos, ya lo vimos hace un momento, son los formados por una nube, una lámina o un retículo, en este caso, que está lleno de sitios positivos, cargas positivas como el hierro, rodeado de electrones dispersos en una lámina o el cobre. Entonces, recuerden el enlace metálico. El enlace metálico es un enlace en el cual tenemos una lámina, llámoslo así, un retículo, donde en este caso tenemos iones de hierro, por ejemplo, el caso del hierro, rodeados de diferentes, muchos átomos de hierro, cargas positivas, rodeados en una nube de electrones. Esos se llaman los cristales tipo metálico, ¿sí? Bien. La distribución de estos, de estas iones o moléculas en una, en un cristal forman, ellos van a formar lo que se llama una celda unitaria. Una celda unitaria. Entonces, una celda unitaria es la unidad mínima, voy a ponerlo aquí como un cubito, donde en cada punto de este cubo, cada vértice de ese cubo, está ubicado, por ejemplo, un átomo, ¿sí? Entonces, se llaman celdas unitarias, así como un edificio. Nosotros construimos un edificio a base de diferentes ladrillos, los números de ladrillos que van a formar, van a formar una pared. El ladrillo sería una celda unitaria y la pared viene a ser el cristal, digámoslo así. Para poner un ejemplo, digámoslo así, muy, puede ser absurdo, pero más o menos para que entendamos qué es una celda unitaria. La celda unitaria es la unidad mínima, en este caso, de formar un cristal, ¿ok? Bien, hay diferentes números de celdas unitarias. Las celdas unitarias, en total, que se conocen los tipos de cristales, en los cristales en general, iónicos, moleculares, covalentes, etcétera. Sobre todo en estos iónicos, moleculares, hay en total siete tipos de celdas unitarias. Sí, siete tipos de celdas unitarias, los cuales, pues, no vamos a discutir ahora, pero es bueno que sepamos que los cristales pueden ser iónicos, moleculares, covalentes y metálicos, y que la unidad básica de estos cristales son las unidades mínimas que llamamos celdas unitarias, ¿ok? Recordar, entonces, que los sólidos pueden ser cristalinos o pueden ser amorfos. Y los amorfos, como el nombre lo dice, no tienen una forma definida. Los cristalinos sí tienen forma definida. Por ejemplo, aquí, ese sería un cubo, ¿no? Entonces, ellos tienen diferentes formas, diferentes formas que pueden ser cúbicas, pueden ser piramidades, etcétera. Entonces, sí pueden aparecer en diferentes formas. Bien. Vamos a hablar ahora del estado líquido. Entonces, los sólidos son estos, ¿ok? Lo que podemos mencionar. Mencionemos ahora el estado líquido. El estado líquido, a diferencia de los cristales del estado sólido, en el sólido, todos los unidades que conforman el sólido, los átomos, no moléculas, están bien unidas. Están bien estructuradas, formando verdaderas estructuras, por ejemplo, casos reticulares, como mencionaba ahora, en el caso del sodio, del cloruro de sodio y del azúcar. El estado líquido, ¿qué son los líquidos? Esto tiene unas propiedades muy diferentes. Ellos son, son sustancias, son sustancias que son incomprensibles. Es decir, ellos no, fácilmente no se comprimen, no están sujetos a grandes cambios en el volumen de la presión, pero no muchos, como el caso de los gases que vamos a ver ahora. Otra propiedad de los líquidos es que presentan un volumen constante, tienen volumen constante. Pero, recordemos que los líquidos tienen un volumen constante, tienen masa, pero no presentan, no tienen una forma, no tienen forma, una forma característica. Un ejemplo, aquí tengo un vasito de agua. Tenemos el agua, es movible, es pasito de agua líquida, ella está ocupando este vasito aquí, ¿sí? De acuerdo a la forma del vaso. Si yo lo coloco ahora en un jarrón o en una, en un tubito, pues va a tomar la forma del tubo. Es decir, no tiene una forma característica, pero sí tiene un volumen constante, ¿sí? Allí en este caso, aproximadamente, pueden haber, exactamente, aquí pueden haber 50 mililitros de agua, ¿sí? Según la rayita que me dice el vasito. Entonces, allí en ese caso, tiene volumen constante y siempre van a ser 50 mililitros, pero no tiene una forma característica. Segundo, ellos difunden con lentitud. ¿Qué quiere decir esta palabra, difunden con lentitud? Diferente a los gases. Los gases, cuando sale un gas, inmediatamente uno siente el olor fácilmente, rápidamente, en el momento en que se sale un gas de una pipa, por ejemplo, o de un recipiente. Uno siente el olor a gas, ¿sí? Rápidamente. En cambio, los líquidos, si yo echo una gota de tinta, ¿sí? Una gota de tinta, vamos a echar la gotica de tinta aquí, con mucho cuidado, ¿listo? Ustedes ven que la tinta, la tinta en el agua, ella no se disuelve inmediatamente, a menos que yo lo agite. O sea, ella se mueve poco a poco, se va disolviendo, va difundiendo, es decir, se va solubilizando, ¿sí? Allí está muy lento, ya, muy lento. Al cabo de un rato, seguramente ya se va a poner bien rojo el vasito. Entonces, la difusión de un líquido, ¿sí? Como la tinta está en forma líquida, en el agua es muy lenta, no se difunde rápidamente, como sí sería el caso de los gases, ¿sí? No difunden rápidamente, se difunden con lentitud. Y otra parte muy importante, se evaporan. Ellos se evaporan más fácilmente, ¿sí? En vasijas abiertas. Muy diferente el caso de un sólido, un sólido, este sólido, por ejemplo, esto aquí no se va a evaporar, esto está quieto ahí, ¿no? No se evapora. Se evaporaría si yo lo paso al líquido, y el líquido ahora sí pasa a una fase de vapor. Entonces, ¿qué quiere decir en vasijas abiertas? Da una propiedad muy importante que se llama la presión de vapor. Voy a colocarlo aquí, porque en vasijas abiertas voy a explicar lo que es presión de vapor. ¿Qué pasa con los líquidos? Vamos a borrar aquí a un lado. Vamos a borrar aquí toda esta parte, ya lo necesitamos. Entonces, me voy a quedar con la palabra presión de vapor. Esta palabrita, ¿qué es presión de vapor? Decía que los líquidos, si yo tengo un líquido en un recipiente, aquí. Vamos a decir aquí, mi vasito con agua, si ya tiene tinta. Este vasito con agua, ustedes ven ahí el volumen. Si yo caliento ligeramente, o simplemente caliento ligeramente, hay un cambio de temperatura. Muchas de las moléculas que están aquí en la superficie del agua principian a salir en fase de vapor hasta alcanzar un punto de equilibrio. Entonces, nosotros encontramos que si tenemos el líquido aquí y en una vasija cualquiera, estas moléculas que están aquí en la superficie, las que están más externas, aquí hay otras que están más en el interior del líquido, estas principian a subir y suben hasta tal punto acá, vamos a ponerlo hasta ahí, si ellas suben hasta alcanzar, hasta alcanzar el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Hasta alcanzar el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir punto de equilibrio? Ellas alcanzan a salir, a salir, a salir, hasta que ya, si no escapan, muchas de ellas entonces principian a regresar a la superficie, principian a regresar. Unas salen y otras regresan, unas salen y otras regresan. Entonces, se genera aquí un equilibrio entre las moléculas que están en fase líquida y las moléculas que entran en fase de vapor, por ejemplo, la del agua. Entonces, tenemos un equilibrio que lo simbolizamos con dos flechitas, así de esta manera. Sale del líquido a vapor y vapor a líquido. ¿Qué sucede? Estas moléculas que están aquí en la fase de vapor, las que están en esta fase de vapor, ellas ejercen una fuerza, ¿hacia dónde? Una fuerza hacia la parte del fondo de la vasija. Entonces, esa fuerza que ejercen las moléculas que están en la fase de vapor, en la fase de vapor sobre la superficie del líquido, se llama presión de vapor, PV. Esto se llama presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor? Es la presión que ejercen las moléculas que están en la fase de vapor sobre la superficie de un líquido una vez se alcanza el equilibrio. Entonces, esto naturalmente sucede a una temperatura. ¿Qué quiere decir? Bien, que todos los líquidos, por ejemplo, el agua, él tiene una presión de vapor a una temperatura, por ejemplo, ahorita que está aquí, estamos a una temperatura más o menos de 25 grados centígrados. ¿Sí? Él debe tener una presión de vapor, una presión de vapor que corresponde a 25 grados centígrados el agua. Si yo caliento el agua, un poco lo caliento y lo llevo a una temperatura de 50 grados centígrados, ¿qué va a pasar? Voy a tener otra presión de vapor a 50 grados centígrados. Pero, ¿qué sucede? Naturalmente, a 50 grados más moléculas salen, más salen, ¿cierto? Entonces, aquí la temperatura aumentó. Entonces, la presión de vapor también aumenta. Entonces, quiere decir que a medida que la temperatura sube, voy a poner aquí un gráfico, la temperatura versus, voy a poner aquí temperaturas, la temperatura versus la presión, voy a ponerlo así, presión de vapor. Nosotros vamos a encontrar, o mejor, pongámoslo al contrario, presión de vapor aquí mejor y aquí temperatura. Nosotros vamos a encontrar que a medida que la temperatura sube, vamos a ponerlo por aquí una grafiquita, a medida que la temperatura sube, aumenta la presión de vapor. ¿Qué quiere? Quiere decir que a mayor temperatura, vamos a ponerlo por aquí, a 50 grados centígrados el agua tiene una presión de vapor correspondiente acá. O sea, a cada presión, a cada temperatura hay una presión de vapor única para ese líquido. Pero, ¿qué sucede? Sucede que esto, todos los líquidos van a tener diferentes preciosas de vapor. ¿Por qué? Porque las fuerzas que hay intermoleculares aquí, aquí hay fuerzas intermoleculares que vimos ahora, puentes de hidrógeno, por ejemplo, en el caso del agua, no permiten que todas las moléculas salgan en la fase de vapor. No todas se van en la fase de vapor. Unas permanecen todavía allí en el recipiente. Entonces, los líquidos, los líquidos que son más volátiles, por ejemplo, el éter. Este, por ejemplo, aquí tengo yo el agua, pero que tiene una presión de vapor a unas 50 grados centígrados. Pero el éter, por ejemplo, aquí tengo una presión de vapor del agua, vamos a ponerlo aquí, agua, H2O. Pero el éter, que es una sustancia más volátil, él se vaporiza rápidamente, entonces va a dar una curva parecida a esta. ¿Qué quiere decir? Que a la, a la, a una, tiene una presión, perdón, sí, aquí tengo yo, que esa presión, a una temperatura inclusive inferior, inferior, a 50 grados centígrados, vamos a decir por aquí, 20 grados, 30 grados centígrados, ya el éter tiene una presión de vapor equivalente a la del agua. Entonces, nosotros decimos que el éter es más volátil que el agua, sí, entonces encontramos diferencias en estas curvas. Las sustancias más volátiles, podemos decir entonces que las sustancias o líquidos más volátiles, es decir, se van más fácilmente, son líquidos que tienen, tienen una presión de vapor. Estos tienen, una, tienen mayor, más volátiles líquidos, tienen mayor presión de vapor a una determinada temperatura. Ellos se volatilizan rápidamente, ¿ok? Entonces, vamos a encontrar esta gran diferencia. Estas sustancias líquidos más volátiles, ellos tienen una mayor presión de vapor a una determinada temperatura. A una temperatura dada. Ellos salen más rápidamente, escapan más fácilmente de la superficie. ¿Ok? Bien. Entonces, concluimos ahí. Vamos a poner aquí un resumen, pequeñito resumen, un resumen pequeño. Como conclusión, podemos nosotros decir entonces que si las fuerzas, si las fuerzas intermoleculares, son grandes, son grandes, es decir, las moléculas no escapan fácilmente en los líquidos, son grandes, entonces, la presión de vapor es baja. Es decir, ellos no salen fácilmente. Si, por el contrario, si las fuerzas intermoleculares de los líquidos, de las moléculas de líquidos, son pequeñas. Estos líquidos, las moléculas, las moléculas escapan rápidamente. Si, las moléculas del líquidos. Escapan. Escapan. Muy rápido. Y podemos decir que la presión de vapor de esta sustancia es alta. O sea, yo comparo el agua, si tiene una fuerza intermolecular muy grande, ellos tienen una presión de vapor que es baja comparada, por ejemplo, con la del éter. El éter, las fuerzas intermoleculares son pequeñas, son moléculas que escapan rápidamente y, por tanto, esas moléculas de ese líquido escapan muy rápido y la presión de vapor es alta. A la misma temperatura en la cual nosotros tengamos el agua, o sea, la presión de vapor aumenta. Bueno, entonces tenemos un concepto que se llama punto de ebullición. ¿Qué es punto de ebullición en los líquidos? Una propiedad importante. Punto de ebullición. Punto de ebullición. ¿Qué es? Punto de ebullición, o llamamos nosotros también, o temperatura de ebullición. ¿Esa en qué corresponde? Es el momento en el cual yo tengo el líquido y cuando yo tengo la presión de vapor acá, tengo líquido y tengo una presión de vapor. Y esta presión de vapor que yo tengo el líquido, cuando la presión de vapor del líquido es igual a la presión atmosférica, muchas de estas moléculas, entonces, que están aquí en la superficie, principian a tratar de vencer la fuerza de la presión atmosférica. Aquí tengo la presión atmosférica, tratan de escapar, pero como tengo presión atmosférica, allí tengo yo un equilibrio. Entonces, estas moléculas, principian a formar burbujas, es cuando el agua hierve. Entonces, la temperatura de ebullición que corresponde cuando se igualan las dos presiones, tenemos entonces que la temperatura de ebullición va a cambiar de acuerdo a la presión atmosférica y de acuerdo, igualmente va a depender de la presión de vapor, pero sobre todo esto va a depender de la presión atmosférica. Hay una ligazón muy importante entre la presión atmosférica y la temperatura de ebullición. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy acá en el mar, a nivel del mar, Buenaventura, nivel del mar. A nivel del mar tengo la presión igual, vamos a decir, a una atmósfera que equivale a 760 milímetros de mercurio. Es una presión a nivel del mar. Cuando yo vengo ya a una, a una, a otra ciudad, vamos a decir ya Cali o Bogotá, que yo subo el nivel. Acá ya tengo eso. Acá en esta loma, en este punto, la presión atmosférica acá ya no es igual a 700. La presión, a medida que sube la altura, la presión atmosférica disminuye. Entonces, digamos que la presión atmosférica acá vale 700 milímetros de mercurio. Este, por ejemplo, sería el caso de una ciudad que esté cercana o por allá cerca, digamos, a Bogotá. ¿Cierto? Entonces nosotros encontramos que la presión atmosférica aquí pasa de 760 a 700 milímetros. Aquí la presión atmosférica, el nivel del mar, a esta presión atmosférica, el punto de ebullición o temperatura de ebullición, llamémosla TEB, TEB, en Buenaventura, va a ser el del agua, va a ser 100 grados centígrados. Pero cuando estemos acá, a 700 milímetros, la temperatura de ebullición se alcanza cuando la presión, que vale 700 milímetros de mercurio, igual a la presión de vapor del líquido a 700, en ese caso la temperatura de ebullición será 97,7 grados centígrados. Entonces, nosotros encontramos una gran diferencia de 100, pasó 97. Entonces, ¿qué quiere decir nuevamente? Que la, la, en este caso, el punto de ebullición, temperatura de ebullición, está relacionada con la presión de vapor y la presión atmosférica del sitio donde se esté, se esté realizando. Entonces, ya sabemos, entonces, a un nivel del mar que tenga una presión más alta, aquí la presión es alta, aquí la presión es baja, presión baja, ¿sí? Aquí baja el punto de ebullición. Muy importante, entonces, tenemos que a mayor presión atmosférica, el punto de ebullición es mucho más alto. Podemos hacer un cuadrito aquí, entonces, cuando la presión atmosférica es alta, la temperatura de ebullición también es alta, ¿sí? Cuando la presión atmosférica es baja, la temperatura de ebullición también es baja, ¿ok? Baja. Entonces, tenemos ahí, presión atmosférica alta, temperatura de ebullición alta. Presión atmosférica baja, temperatura de ebullición baja, ¿ok? Entonces, nosotros vamos, aquí vemos, en Buenaventura, 760, mayor presión, temperatura de ebullición del agua, 100. Aquí, una ciudad, por ejemplo, calle Bogotá o por allá, una ciudad que esté a 700 milímetros de mercurio, milímetros de mercurio, la temperatura de ebullición baja, 97.7. Aquí es baja, con relación a 760, aquí es alta, con relación a 97.7, ¿ok? Entonces, temperatura de ebullición, recordar, es cuando la presión de vapor igual a la presión atmosférica, y ella depende, naturalmente, que los líquidos van a hervir, van a ebullir, de acuerdo a la presión, a la presión que tengamos en el sitio. Bien, vamos a ver otra propiedad importante, que son los cambios de fase. Cambios de fase. Cambios de fase. Cambios de fase. Nosotros, al comienzo del semestre, hablamos de esta parte, de cambios de fase. Importante. Nosotros tenemos este gráfico, en el cual yo tengo una sustancia, aquí vamos a ponerlo, sólido, aquí un sólido hace un cambio a líquido. Por ejemplo, el hielo, cuando se derrite, pasa el hielo, que aquí es hielo, agua, hielo, sólido, y esto está a una temperatura, digamos, de 0 grados centígrados. Si usted saca el cubito de hielo, inmediatamente, después de un tiempo, ella se principia de derretir, y pasa al líquido. Y luego el líquido, si nosotros lo calentamos, aquí tenemos temperatura, T temperatura, va a llegar un momento en el cual, la alcanza, lo que vimos ahorita, la temperatura de qué? de ebullición. ¿Cuándo? Cuando el líquido pasa a vapor. O sea, que cuando el líquido pasa a vapor, tenemos la temperatura de ebullición. ¿Cuándo? Cuando la presión de vapor del líquido, se hace igual a la presión atmosférica. Entonces, acá hay un cambio de fase. Y luego el vapor, pues, se transforma en gas, hacia arriba, gas puro. Nosotros vimos este diagrama de fases, en el caso, una clase de clases anteriores, y hablamos de unos calores. El calor necesario para que el líquido pase a vapor se llama calor latente. Importante recordar ese concepto. ¿Calor latente de qué? Del cambio de líquido a vapor. O de vapor se devuelve a líquido. Y aquí, en el cambio de sólido, en el caso del hielo, un ejemplo, pasa sólido a líquido. Aquí también llamamos calor latente. Este calor latente llamamos QL. Este también calor latente, QL. QL, que corresponde al cambio de líquido a sol. Líquido va a vapor. Y aquí, Q latente, donde sólido, sólido, cambia a líquido. Aquí, sólido va a líquido. O líquido viene a sólido, cuando se funde. Entonces, ahí vemos nosotros, este punto de aquí se llama fusión. Conocemos como cambio de fase de fusión. Los cambios de estado, de sólido a líquido. Y aquí de líquido a vapor, tenemos vaporización. O evaporación. Evaporación, podemos llamarlo así mejor. Evaporación. Calor latente de evaporación, calor latente de fusión. ¿Ok? Ese calor es constante. ¿Qué quiere decir? Que a la temperatura, a la cual esté, por ejemplo, haciendo el cambio de líquido a sólido, la temperatura no cambia, permanece constante. Igual aquí, cuando el sólido se está fundiendo, por ejemplo, en el caso del agua, el hielo pasa a agua líquida, la temperatura permanece constante. Y aquí, estos cambios de temperatura, que hay en la fase líquida, que simplemente el agua se calienta, se llama calor sensible. Calor sensible es cuando no, yo lo puedo medir, el calor sensible, simplemente por los cambios de temperatura, con un termómetro. El calor sensible es el calor necesario para que una sustancia simplemente eleve la temperatura. Entonces, nosotros encontramos aquí, vamos a ponerla aquí, voy a borrar aquí un poquito, voy a borrar este también aquí, ¿sí? Entonces, encontramos nosotros que, por ejemplo, el agua líquida, ella está, digamos, vamos a ver el ejemplo de agua, esté aquí a 40 grados centígrados, ¿cierto? Yo lo subo la temperatura hasta que llegue a 80 grados centígrados, aquí a 80, ¿sí? La temperatura sube, pero el líquido, aquí en este punto, en este punto aquí, este punto aquí, aquí en esta región, de pasar de 40 a 80, el calor necesario se llama calor sensible. Ese calor sensible, Q sensible, vamos a llamar Q sensible, se define igual como la masa, importante, la masa de la sustancia que yo tenga, o sea, el líquido, por una constante que llamamos nosotros constante de calor específico, C sub P, voy a poner C sub P, C sub P, se llama constante de calor específico, multiplicado esto por el cambio de temperatura delta de T, ese es el calor sensible. Entonces, recordemos, cambio de fase, sólido a líquido, fusión, líquido a vapor, evaporación, el calor que se consume en los cambios de fase, cambio de fase, se llama calor latente. El calor necesario para que el líquido suba su temperatura se llama calor sensible, o también para que el sólido aumente su temperatura o el vapor también suba la temperatura, es decir, cuando hay cambio de temperatura. Un ejemplo, si yo tengo agua a temperatura igual a 40 grados centígrados y voy a subir a subir la temperatura, llevar la temperatura, subirla, voy a subir a calentarlo a una temperatura de 80 grados centígrados, mi calor sensible, QS, será igual, en este caso, a la cantidad de agua. Vamos a decir que yo tengo en total, voy a decir un ejemplo, si yo tengo en el ejemplo, tengo una masa de agua igual a 100, 150 gramos y tengo que el C sub P, o sea, calor específico, que es una constante del líquido, es una constante específica del líquido, vale una, vamos a ponerle una caloría por gramo, por grado centígrado. Esa constante, esa C sub P, es específica de las sustancias, o sea, que ustedes no se preocupen, es decir, uno la busca en las tablas o la busca en los, donde haya libros que tienen los diferentes calores específicos, calores específicos de las diferentes líquidos o sustancias que yo estoy manejando, que estamos manejando. Entonces, aquí en los líquidos, si vamos para un líquido como el caso del agua, entonces, si yo quiero calcular el QS, sensible, sería igual a qué? A la masa que son 150 gramos, reemplazo en la ecuación, por C sub P que vale una caloría por gramo, por grado centígrado, por el cambio de temperatura que va llegando de 40 a 80, o sea, de 80, de paso de 40 a 80, o sea, la temperatura aumenta desde 40 a 80, o sea, 80, que es la temperatura final, menos 40, ¿sí? grados centígrados, aquí grados centígrados, menos 40, esto, grados centígrados, ¿sí? Yo tendría entonces Q es igual, cancelo gramos, gramos, centígrados, centígrados, se cancela, me da 150 multiplicado por la diferencia de 80 por menos 40, da 40, ¿cierto? Cancelando gramos y cancelando grados me queda todo en calorías, o sea, QS sería igual, la calculadora, podemos mirar la calculadora, 150 gramos de agua, que se calienta de 40 a 80, entonces tendría yo 150 por 40, tendría en total 6,000, ¿sí? me da exactamente 6,000 calorías, esto sería igual a 6,000 calorías, que son iguales también, o 6,000 6,0 kilocalorías, dividiendo por mil daría kilocalorías, 6,000 calorías o 6, o 6 kilocalorías, ¿ok? Entonces, de esa manera nosotros vemos los cambios de fase, entonces recordar, los cambios de fase son los cambios de sólido a líquido, líquido a vapor, ¿sí? que los calores necesarios ahí se llaman calores latentes y en el caso de, en el caso de subir la temperatura sin cambiar la fase, esto es importante, aquí no hay cambio de fase, aquí en el calor sensible, importante, QS si es calor, sin cambio de fase, sin cambio de fase, ese es calor sensible, calor latente es cuando la fase si cambia, es decir, o pasa de sólido a líquido o de líquido a vapor, son los cambios de fase, bien. o de líquido un ab vetro